Música Soy Horacio Peña, actor, voy a leer un poema de Oscar Tano Balducci que está en el segundo libro de Resaca de los Vientos se titula Prosa de las Viejas Ciudades y es el fragmento número 7 elegí a Tano Balducci además de que porque es entrañable amigo aunque ya no está entre nosotros porque es un artista maravilloso, púdico hasta el dolor porque casi no permitió que se presentaran sus libros en vida lo presentamos hace un poco tiempo con su ex mujer Cecilia Roseto porque es un gran artista elegí este texto era nieto el perito de un inglés capturado en esta misma calle reconquista cuando el mundo era plano y los ingleses no tenían nariz sabía que en el docel del agua mansa en el transfigurado lago de los ángeles pardos los cuerpos no dan sombra porque su propia luz la emiten contra el sol para no dejar rastros aquí se entremezclaron los alumnos de la vieja ramera desdentada en la baraja de los asesinos los próceres bifrontes se repartieron tierra al por mayor y al menudeo los indios es decir, también hemos trepado la escalera de Lins como bueyes pampeanos ¿qué dirías de los versos trimétricos de Licofrón, de Homero y de los epitafios yámbicos escritos por las madres de los asesinados en este genocidio regido por los números de la osa mayor del otro cielo la que nunca se hunde en las aguas del mar? no necesito pruebas las historias ocurren siempre en el lado opuesto de los cerros han quemado Bagdad la de Zimbab la del ladrón y la de Sherezade han quemado las mil noches del mundo y solo queda un día para huir los iraquíes cavan con las manos su casa en el desierto o en las ruinas el secreto impasible de la vida yo me iré al sur mi sur encontraré las cuevas de Saigüequé la piel del tigre solo devoraré gente de raza blanca una sombra agoniza en el agua pero es la sombra de nada no hay un cuerpo entre el cielo y lo que yace en el fluir guardemos el secreto algo que no se ha creRobo la piel del tigre me va ministerar mieluintal la piel del tigre